Responsable de eso eres tú, y cuando me dio por buscarte no estabas en Instagram Se desapareció tu foto, ya no me seguías más No tenías perfil en Facebook, vi que vos ya nada tuiteabas En todas partes me bloqueabas, me di cuenta que me dejabas A todas tus fotos yo le daba like, vos pendientes de todos mis lives Pero me fui con solo un strike, interacciones nuestras ya no hay, ay, ay, ay Ahora me paso pidiendo llamadas regaladas para ver si vos me contestas Y de la nada tu cuenta bloqueada, yo que imaginaba que no te interesaría mi propuesta Dame una solución, decí que vas a hacer, me tenés a tus pies pero no paras de correr El tiempo quisiera retroceder, no sé que más hacer para que decidas volver Extraño tus fotos, tus likes, tus comentarios y tus likes De vos solo recuerdos hay, me fuiste sin decirme bye, ay, ay, ay